Vamos a ver el acto de posesión de Ruth Lozada en la gobernación. El cierre en el informe general de Rubén Costas que se habilita ahora plenamente para su candidatura rumbo a la religión. Me siento feliz, me siento emocionada, está del pueblo, mis amistades, y yo creo que es a ellas los que vamos a cumplir. Y como decía en mi discurso, no defraudaremos este cargo que estamos ocupando y ustedes tienen que ser también parte de esto porque es por Santa Cruz y para Santa Cruz. Bueno, vamos a iniciar primero una reunión para conocer de los secretarios de la gobernación cómo está Santa Cruz, cómo hemos avanzado. Yo sé que hay una muy buena gestión, pero hay que seguir avanzando.